de desafío deportivo, bienvenidos, bienvenidos, mitad de semana, miércoles, miércoles de, bueno, tenemos solamente mucho béisbol, mucho fútbol, mucho rumor también, mucho rumor que se toma como noticia, en fin, vamos a platicar de varias cosas, hay Copa del Rey, hay juego de la selección mexicana de fútbol, tenemos también actividad en la Copa MX, en fin, hay mucho, mucho para comentar. Beto Fabris, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias Miguel, ¿tú? Bien, bien, bien. El gusto de saludarte a Neto también. Elegantemente vestido, como sea, el señor Fabris, Ernesto Romero, como siempre, bien vestido, no elegantemente, pero bien vestido con la playera de la selección nacional. Pero es fiel a la selección. No, a ver, Ernesto es fiel a lo que haya. Bueno, no, no, no me malentiendan, no, no, es fiel al partido que haya, pues, ¿no? Juega el Barcelona, viene el Barça. Juega el Puebla, viene el Puebla. Juega la selección, viene con la playera de la selección. Es osorista. No, no, Neto defiende a Osorio. Bueno, vamos a saludarlo primero. Antes de atacarlo, vamos a saludarlo. ¿Qué tal, Miguel? Bien, 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 bien. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenido. ¿Tú sí defiendes a Osorio considerablemente? Sí, dejó dudas después del 7-0 que le propinó a Chile. Ah, pero tú lo defiendes, tú lo defiendes. Tú dijiste. Sí, hasta antes de ese partido. Cuando llegó Osorio, después de la goleada de 7-0. Tú decías que Osorio era el muriño, el guardiola de México. Pues sí, ha tenido solamente un accidente, el cual me parece terrible. Solamente, no empezamos a discutir. Ni siquiera está, no me hagas decirte cosas. Ni siquiera tenemos programado Osorio en el programa y ya vamos a repelar en contra del señor. ¿Tú crees que lo único malo que lleva Osorio es el 7-0 con Chile? ¿Sí? ¿Es lo único malo que lleva? Es el momento de escalabro que ha presentado. Ah, pero, oye, ¿a qué juega la selección? A nada. A nada, no juega nada. ¿Con quién juega hoy, simplemente? Contra Islandia, pero eso no es culpa de Osorio. No, lo que sea, no ha enfrentado un rival. Cuando ha enfrentado un rival importante, no, no ha podido. No, por ejemplo, ya derrotó a Uruguay, ya venció a Estados Unidos allá. Todo, todo, uf, Estados Unidos. No, claro, ya, ya le ganó a Estados Unidos. No, imagínate. Imagínate, ya, ya, bueno. Todo esto es porque Ernesto viene con la playera de la selección. Ahora, Estados Unidos ya muy fuerte. No, a mí me gustaría verlo con Alemania, con Inglaterra, con Brasil. Con Chile, con Chile. Ya en junio, en la Copa Confederación, se verá ese tipo de rivales. Bueno, hasta con Camerún, que acaba de ganar la Copa Mexicana. Hasta con Camerún, buen equipo el de Camerún, Nigeria, todos esos equipos son buenos. Bueno, está muy bonita tu playera. Qué bueno, la trajiste. Chucho Barajas en los controles, entrando al relevo a las 3 de la tarde. Sonny Castro con una muy bonita gorra, lástima del equipo, pero muy bonita gorra, de los gigantes de San Francisco. Gigantes de San Francisco, no sé, ya ni sé en qué zona juega ese equipo, pero ahí están los gigantes. Entonces, los pericos, trae gorra de los pericos el señor Barajas, mira, muy bonita. Sí, sí, sí. Se nota como que quieres chambear ahí. Saludos, querido Jesús Barajas. No, tú sabes que Jesús Barajas es la voz del estadio, hermano. Es la voz, sí, claro. ¿Cuántos años llevas como voz del estadio? ¿Siete? Bueno, sí, buenas tardes, Miguel. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, si esta temporada, si se acuerdan de nosotros, sería la octava ya. Ay, no le hagas al cuento, hombre. Sería la octava, sería la octava. O sea, lleva siete años ya como voz. Ya es algo, ¿eh? Ya es algo, ¿eh? ¿Ya se te hizo ser campeón? Ya, ya, ya. Sí, ya, hombre, tú ya. Ya, ya, le tocó, ya le tocó. Bueno, muy bien. Vamos a hablar. Tenemos el saludo a toda la gente en Facebook, en vivo. Estamos en Facebook completamente en vivo. Para que nos vean, nos critiquen, nos digan. Sobre todo la playera de Ernesto. Pueden decirle lo que quieran, lo que quieran. El otro día le dijeron que se veía muy bien. Ah, bueno, el otro día traía la de Fórmula 1, ¿te acuerdas? Sí. Ese día, dos, tres admiradoras, ¿eh? No sé cómo te fue en casa cuando llegaste, pero dos, tres admiradoras. Traía la de Ferrari. Traía la de Ferrari. Hoy trae la de la Selección Mexicana. Al rato lo vamos a hacer un poquito para acá para que todas sus admiradoras lo vean con la playera de la Selección Mexicana de Fútbol. Muy bonita. A mí ese modelo sí me gustó, fíjate. Ha habido algunos que no me gustan, la verdad. Es un modelo de entrenamiento. Está muy bueno. No lo usan en un partido de carácter. Pero está muy bueno. Es polo, incluso. Es tipo polo. Es un verde muy subido, ¿no? Sí, ¿te parece? Sí, pues es el verde de la esperanza. Gris con verde. El verde de la esperanza. Hablando de la esperanza, ¿qué pasó en la Serie del Caribe? ¿Qué pasó en la Serie del Caribe? ¿Es un fracaso para el béisbol mexicano la derrota ante Puerto Rico, Beto? ¿De 1 a 0 ayer? ¿Es un fracaso o no? Con todas sus letras. Venga. Yo creo que sí. Venga, venga. Yo creo que sí, porque además Puerto Rico era un equipo que no se esperaba que llegara a estas instancias. Y México, México sí. Bueno, se esperaba, por ejemplo, a Cuba o República Dominicana. Sobre todo Dominicana, sí, sí, sí. Sí, yo creo que Dominicana fue la gran decepción. Yo creo que sí. Sí, sin duda. Pero, bueno, yo creo que no se le puede llamar de otra manera esto que fracaso, Neto. Es un fracaso rotundo. Rotundo lo de los águilas de Mexicali el día de ayer. Sobre todo lo que dejaron de hacer a la ofensiva una carrera en los últimos 27 episodios. Me parece que ese día de descanso termina afectando a la novena dirigida por Vizcarra, que inclusive... ¿Crees, crees, crees? Ayer. Bueno, después de eso todo cambió. Bueno, después de ese día de descanso, solamente hicieron una carrera en 27 episodios. Perdieron el último juego ante Cuba. En semifinales apenas derrotan a la propia novena isleña por la mínima diferencia. Y ayer, en nueve episodios, tampoco pudieron anotar. En total fueron 27 episodios de una sola carrera. ¿28? La 28. Porque fue extra innings, ¿ayer? Sí. En 10 entradas. O sea, ¿qué le pasó a México? Yo creo que es una decepción y no lo tomaría como decepción cuando tú... Porque habrá quien diga, no, no es decepción porque enfrentaron a grandes potencias del béisbol. Sí, sí. Pero México cambia su roster completamente para la Serie Caribe. Y fue tema que tocamos al inicio de la Serie Caribe. ¿Es bueno o es malo que se cambie tanta gente? Ernesto ponía un argumento muy válido. Así han ganado campeonatos. ¿Por qué no crees que llegan a las finales consecutivas? Sí. Mira, yo creo que no se puede tomar como que la causa por la que se perdió es que hayan cambiado todo el roster. Iban ganando, llegaron a la final y pierden un gran partido de 1 a 0. Pero no sería decepción si el equipo Águilas de Mexicali con uno que otro refuerzo, como lo hacen los otros equipos, va y pierde. Aunque sea en semifinales, aunque sea en la primera ronda, aunque sea en final, ni hablar. Pero cuando te refuerzas tanto, estás obligado a ganar. Ahora, armas una especie de dream team de extranjeros con mexicanos. Se puede decir que el pichó estuvo muy bien. Sí, pero... Porque para que perdieras por 1 a 0. De acuerdo. Dos partidos los perdiste por 1 a 0 con Cuba. Yo pensé por un momento que la estrategia de Chapo Vizcarra de utilizar a los dos zurdos en la semifinal con Cuba quemó dos abridores. Miguel Peña y Héctor Daniel Ríguez. Ayer lo mencionaron. No le iba a salir bien, pero Velázquez tiró muy bien. Héctor Velázquez tiró muy bien y pierden en la décima entrada. O sea, no podemos hablar de que el picheo fue mal manejado ni nada. El picheo hizo su parte. Pero el béisbol, Beto, como el fútbol, como todos los deportes se ganan con puntos, con carreras, con goles. ¿Por qué se cayó la batería? El picheo, el picheo, el picheo. Sí, 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 tráiganse 40 pichos que tiren 100 ceros. Si no haces una carrera, no ganas juego. Termina fallando el cerrador. No ganas juego. Sí, sí. Que al final de la serie termina siendo condecorado como el mejor cerrador. Sí, claro. También se nota que las votaciones se realizan desde la segunda entrada. Eso también está muy mal. A mí me ha tocado que me llevan la papeleta, el más valioso cuando el JN acaba, ¿no? Pero yo creo que sí es una decepción. Hay que verlo como es. México ya es una potencia en serie del Caribe. Aprovechando las condiciones del reglamento que le permiten reforzarse exageradamente. Exageradamente. Por eso hay que cargarle más responsabilidad a lo que sucedió. Es una decepción el haber perdido la final con Puerto Rico. No una decepción la serie. Fue un éxito lleno, completos. La gente demostró que son grandes anfitriones en Culiacán. No me queda duda, pero como equipo, es claro que es un fracaso. Claro que es un fracaso. Ay, yo voy con una pelota ensalivada. A ver. Ya no las permiten, pero bueno, a ver. ¿Qué haría el ingeniero Carlos Peralta con los tigres jugando en la costa del Pacífico? No, el ingeniero en la séptima entrada dice, ya no juego y se va. Y en una serie del Caribe. Ingeniero dice, no, no, en la séptima entrada, no me cambian esa jugada, me voy. Yo saco a mi equipo del campo. Bueno, decepción, decepción. Mándenos su opinión. Vamos a cortarle tantito al béisbol. Ahorita vamos a regresar con más temas de béisbol. Lo pronosticaron ustedes. Lo pronosticaron ustedes. Perdió el América en Chiapas. Y además perdió, oye, de una forma, caray, qué inoperante equipo. No puede ser, ¿cómo puede cambiar tanto un equipo de un juego a otro? O un sistema táctico, Beto, con un técnico como Ricardo Lavolpe. La pregunta en el programa es, ¿va a aguantar Ricardo Lavolpe en la dirección técnica del América hasta terminar el torneo? Bueno, no se puede dar estos lujos en la América como lo de ayer. No, pero él sí quisiera aguantar, pero en la dirección de la directiva. ¿Tú crees que lo aguante? Ahora, yo no creo que aguante. No, pero lo increíble es que escuchas y dices, es que ya sé dónde está la falla del equipo. Está en los jugadores de la media cancha. Y cuando vino del Mundial, venía presumiendo de que el único equipo que le había podido quitar, cortar la racha de Invicto, era el Real Madrid. Y vean con quién, ¿eh? Pero tú sabes cómo es la Vuelta. Olvídate de las declaraciones de la Vuelta. Yo te preguntaría, tú como directivo, conociendo la directiva de la América. No pone los pies en la tierra. No, ni los pondrá, ¿eh? Y vaya al equipo que vaya. Y ahí tienes el ejemplo de varios técnicos. Ahí va Tomás Boy para Morelia. Otra vez le van a creer a Tomás Boy. La Vuelta sigue con lo mismo. Ni cambiará. Pero, ¿crees que te le creen sus discursos? Yo no creo que le crean mucho ya, ¿eh? Pues, yo diría que se están tardando. Lleva cinco partidos jugados. De acuerdo, sí. Lleva dos ganados, tres perdidos. ¿Y a quién le ha ganado? Seis goles a favor, ocho goles en contra. Bueno, ¿a quién le ha ganado? Le ganó al Veracruz y le ganó al Morelia. Que el Veracruz no está mal. Pero le ganó al Veracruz y le ganó al Morelia. Son los dos últimos equipos. Los dos últimos equipos. Pero el Veracruz anda bien, ¿no? En la tabla, digo, está jugando bien. Acaba de ganar otra vez el viernes pasado. Pero, bueno, el tema es que está inoperante. El América, Ernesto, como diría Pablo Arana en una frase muy famosa. Saludos a Pablo Arana. El América no juega a nada, ¿eh? Ni defiende bien ni ataca bien. No, y pierde, este, ya lleva varios partidos donde es prácticamente borrado. Por el contrario. ¿Y qué contrario, además? Jaguares. Bueno, Jaguares puede decir, ya le gané a Toluca, ya le gané a Tigres, ya le gané a América. A ver por quién. Ahí los refuerzos se responden. Sí. Y juegan lo que arriban. Oye, sí. Eso ahí va. Ya, digo, ya sé para dónde va tu comentario. No te metas con el pueblito, por favor. Ya sé que para allá va tu comentario. Pero es cierto. Los refuerzos de Jaguares llegan y juegan, ¿eh? Y juegan bien. Ahora sí que, parodiando al fútbol español, está convertido en el matagigante. Está, está bien. Está bien, Jaguares. Está bien. Bueno, vamos a jugar cierto o falso. Vamos a jugar cierto o falso. Respuestas. Bueno, no, 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 no. Ya vuelvo, ¿no? A ver, ¿deben cambiar las reglas de refuerzos para la serie del Caribe, cierto o falso? Porque acuérdate que los demás equipos también aprovechan las reglas que pasan en la serie del Caribe. ¿Deben cambiar las reglas para la serie del Caribe? ¿Le quita espectáculo? ¿Le quita el llevar mejores equipos? ¿O deben cambiar estas reglas? Yo creo que no las van a cambiar. Falso. Falso. Van a seguir igual. Falso. Ernesto. Esto le está dando el resultado. Falso. Y prueba de ello es que esta serie ha registrado la mejor asistencia, por lo menos, de los últimos 20 años. Sí, el comité y además la Confederación del Caribe está feliz con lo que está pasando. Feliz, feliz. Ellos hicieron un desastre para las semifinales en la organización, pero ayer que entrevistaron a la gente de la Confederación del Caribe, feliz, dice, cada día, cada año, perdón, la serie del Caribe es un mejor evento y aseguraron que Cuba, imagínate a los cubanos reforzados. Imagínate ese equipo de Cuba que así como va, se llevara 10 de lo mejor que hay en Cuba. Oye, pues arman la selección cubana, van y te ganan fácilmente. Yo creo que tendría que cambiar el sistema de refuerzos para la serie del Caribe. El espectáculo seguiría siendo muy bueno y tendría más credibilidad. No puede ser que portando el uniforme de México aparezca alguien con el apellido Betancourt y otro con el apellido Bourgois y otro con el apellido Robertson y el otro es Redeford. Pero hasta Robertson puede aparecer con la novena mexicana. Es increíble. Es increíble. Estas reglas no son. Bueno, cierto o falso que los Tigres no saldrían de la Liga Mexicana de Béisbol por reglamento de 90 días para anticipar la venta o salida de algún equipo. Plinio Escalante envió ayer un comunicado, no fue público, pero por alguna razón nos llevó a nosotros, donde dice que cita a los presidentes de los equipos porque urge checar los artículos 23 y 44 de los estatutos de la Liga Mexicana de Béisbol porque los Tigres no se pueden ir de la Liga. Tienen que anticiparlo 90 días antes de que empiece una temporada. Estamos a mes y medio. No son 90 días, evidentemente, pero cierto o falso que se van a quedar. Falso, se van de todos modos. Se van por las polainas, ya sabes quién se va a ir. Pero no está en reglamento. Nada le hace, ay por Dios, los reglamentos y las leyes se hicieron para violarlas. Sobre todo cuando eres amigo del presidente, compadre del presidente, es compadre del presidente. Imagínate que... El ingeniero Carlos es compadre de Enrique Peña Nieto. No tiene nada de malo, no crean que lo digo porque tiene algo de malo, pero algún poder debe sentir para hacer esto. ¿Tú crees que es falso? Se van de todos modos. Se va de todos modos. Falso, yo creo que prefiere pagar una multa en caso de que así esté en el reglamento a pagar una nómina durante cinco meses, viajes y todo lo que significa. Quisiera seguir pensando que es un berrinche. Quisiera seguir pensando que es un momento en el que se cerró completamente la lógica en el cerebro y tomó una decisión sin pensarlo y que todavía podría agarrarse. Se vaya es una luz muy lejana al final del túnel para que el equipo finalmente no lo hiciera. Ya no importa tanto la carta que Tigres le envió a la liga diciendo que se van, porque si en las reglas de la liga dice que no te puedes ir, porque tienes que esperar 90 días y el ingeniero cambiara su postura, pues entonces el equipo podría quedarse. Pero creo que la triste realidad es lo que ustedes acaban de decir. ¿Pero qué lo va a obligar a quedarse? No, obligar no, pero... ¿Que lo demanden? No. Que se vayan a juicio y se meten a un juicio de varios años. ¿Y qué pasa? Yo creo que va a pasar lo que ustedes dijeron. No le va a hacer caso a esto. Le van a dar una multa que no va a pagar jamás y no va a pasar. Y a fuerza ni los apuntos. Absolutamente nada. Bueno, ¿cierto o falso que Chris Carter, honronero, 41 home runs el año pasado con Milwaukee, proyectará a los Yankees a la postemporada? ¿Cierto o falso? Puede ser. No, esa opción no está, Beto. ¿Cierto o falso? Sin miedo, Beto. Tú le vas a los Yankees. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está el espíritu Yankee que has mostrado siempre? ¿O va a ser como otros aquí que le van a besa al Real Madrid y luego le van a besa al Real Madrid? No, no, lo tengo un poquito guardado ahí porque usted está en Brainer, no cree ni en ellos mismos, man. Cierto. El papá ese sí era. No, ese hubiera agarrado ya ahorita a todos los honroneros. A ver, ¿cierto o falso entonces? ¿Va Chris Carter a proyectar a los Yankees a playoff o no? Yo creo que por eso lo lleva. Para que sea precisamente el hombre que ponga en funcionamiento al equipo de los Yankees. No, así es, me queda claro que sí eres Yankee. ¿Tú? Yo creo que es cierto, sobre todo porque el cierre de campaña regular de Yankees fue bueno. Hubo varios novatos que respondieron en el último mes de campaña. Bueno, lamentablemente para la causa de los Yankees, el torneo estaba perdido desde el mes de agosto. Es falso, señores, es falso. Ahora, ¿por qué lo llevan con un poco de sueldo? Es falso. 3.5 millones de dólares, 3.5 millones de dólares es el sueldo, o bueno, es el contrato de un año que agarran a Chris Carter. O sea, es que los Yankees ya no pagan más. Para lo que se paga en grandes ligas, para un honronero de 40 home runs, 41 es poco. Realmente los honroneros, chequen, lo que gana Céspedes, lo que gana Bautista, lo que gana Edwin Encarnación. Hablamos de peloteros que ganan más de 15 millones al año. Este Chris Carter no va a proyectar a nada, hombre. No, no va a nada. Es un bateador que va a ayudar a los jóvenes en el line-up, pero no lo va a proyectar a post-temporada. El equipo de Boston es muy fuerte. El equipo de Baltimore es muy fuerte. Los azulejos de Toronto son más fuertes que los Yankees en este momento. Para mí es falso. Pero todavía tienen a Matt Holiday que también llegará a esta campaña. Greg Beard, Chris Carter, Luce creo que mejor Yankee. Boston perdió yo a Big Papi. No, pero tiene mejor equipo de todos modos. Es cierto, perdió a Big Papi, pero tiene mejor equipo. Bueno, ojalá, ojalá. Ustedes han estado muy atinados con esto de los últimos días. Ojalá le atinen a esto de los Yankees. Vamos a la pausa. Regresamos con verdad o mentira. Estamos al aire en Desafío Deportivo 242-13-12 en Facebook de Tribuna Deportes y a través de las redes sociales para que nos manden sus comentarios y opiniones acerca de los temas que estamos comentando y estamos debatiendo aquí en Desafío Deportivo. Estamos al aire, Beto, y por hoy nadie lo puede remediar. Ni la Liga Mexicana. Regresamos. Ni la Volpe. Tenemos ahí, ahí sí tenemos la, tenemos notas del Puebla y las breves. Desafío Deportivo. Soy Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI. ¿Cuánto dura tu corte, Chuchito? 50 segundos. Ok. Regresamos con verdad o mentira, Bolí. Sí, por favor. Vivir en un país unido y en paz. Por eso, a nombre de mi partido, hago un llamado a todos los mexicanos. A dejar a un lado nuestras diferencias. A jalar juntos. Compartiendo buenas ideas y echados para adelante. Vivamos en paz y tengamos un mejor país. PRI. Cada vez hay más conflictos que ponen al mundo de cabeza. Pero en México, a los problemas les ponemos buena cara. Así, nada nos detiene. No nos hacemos pequeños ante nada. Porque antes de preocuparnos, primero nos damos la mano. Los mexicanos hacemos todo más llevadero y luchamos por ser mejores. Porque lo que nos hace grandes es estar unidos. Venga lo que venga y pase lo que pase. Por eso hoy, más que nunca, la unión es lo que cuenta. Gobierno de la República. Desafío Deportivo. Verdad o mentira. Momentos de la verdad o mentira. En Desafío Deportivo. No, no, no hay nada de los de Grey. No, no, no hay nada de los de Grey. Bueno, pues ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso. Realmente hace un rato me preocupó escuchar a Gaby Cruz. Un saludo para Gaby Cruz. Que me decía, lo siento mucho por Brady que se va a retirar. No sé exactamente por qué me dijo eso. Estoy tratando de buscar la información. Pero no la encuentro. Entonces, mi querida Gaby, lo siento por ustedes. Que van a tener que seguir soportando a Brady. Yo creo que por lo menos un par de años más. La verdad es que no creo que Tom Brady se vaya a retirar. Aunque se lo pida la esposa. No hay la promesa de que vendrá a México. Claro. Para el mes de noviembre. Para enfrentar a los Reyes. Ya sabes, de repente los chismes, ¿no? Espectáculos porque su esposa es del medio de la farándula, ¿no? Sí. Que es modelo. Tú debes saber muy bien. Modelo. Modelo, ¿no? Bueno. Verdad o mentira, señores. Verdad o mentira que el Barcelona tiene en la bolsa. Asegurado ganar la Copa del Rey. Sus rivales van, ¿qué? ¿Cero, cero? Cero, cero. El Alavés y el Celta de Vigo. Que el Celta de Vigo parece ser un rival quizá un poco más peligroso. ¿Tiene la bolsa el Barcelona la Copa del Rey? Aparentemente. Aparentemente. Si tomas en consideración que está llegando a su quinta final consecutiva de la Copa. Entonces, pues ya te habla de un dominio muy... Es un equipo peligroso, pero... Muy abrumador. Pero el Barça anda bien, ¿no? El Barça anda muy fuerte. Anda fuerte, pero ya sabes que los enemigos chiquitos luego suelen ser unos tremendos gigantes, ¿no? No, no creo. Yo creo. La verdad, yo creo que lo tiene en la bolsa. Yo creo que le va a costar más trabajo con el Celta de Vigo. Yo creo que después de librar lo de ayer con el Atlético, que realmente se complicó con Atlético de Madrid, difícilmente va a encontrar un rival que le exija tanto. Sí, aparte llegará en una época donde el calendario ya está en su recta final. Ya se sabrá si dio alcance al Real Madrid por pelear el título de España, si llegó a las finales de Liga de Campeones. A lo mejor es el único título que le quedará en disputa. Obviamente empeñará todos sus elementos, contando a Messi, a Neymar... Bueno, no a todos Suárez, ¿no? Pero están apelando ahorita. Por cierto, que ya pelaron. ¿Qué? ¿El codazo que dio? Sí. ¿Por qué van a pelar el codazo que dio? Porque consideran que no es falta para... Oye, Beto, es un recorrido también. Oye, es un codazo, Beto, es un codazo. No, no, no. Es un golpe. Es parte del antebrazo, lo recalgo. Ah, bueno, sobre el codo, le digo que del antebrazo. Sobre el cuello del jugador. No lo mordió, hombre. Antes no lo mordió Luis Suárez. Ahora no se le antojó. No sé si no era el tipo de piel que le gustaba. No sé si no lo mordió. No tienen por qué quitarle. Es roja y punto. No puede jugar la final. No debe jugar la final. No debe. Beto, oye, así como han afectado al Barcelona en otras ocasiones, ahora no se le antojó. Con todo y la baja del Suárez. Además, ayer afectaron al Atlético también. Me parece que el Barcelona sería muy superior. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Bueno, lo que quiere es que el partido se juegue en el Santiago Bernabéu. ¿Quién quiere eso? El Barcelona. ¿Y por qué? Porque se tiene que jugar. Desde el año pasado quiere eso. ¿Por qué le gusta ahí jugar al Barcelona, verdad? No, nada de gustar ese estadio más que el suyo. A decir, este sí es un estadio de verdad, no esta cosa que tenemos aquí. Bueno. Oye, pues qué necesidad de jugar en el Santiago Bernabéu. ¿Qué tiene que ir en Barcelona a jugar al Santiago Bernabéu? Porque quiere ir a coronarse ahí. ¿Y por qué? ¿Este es tu estadio? Pues para hacerles así. No, no es para decir, ay, mira, este es un verdadero estadio. Como en México, Guadalajara también muchas veces ha mencionado que quiere jugar en el Estadio Azteca. Sí, porque saben que el Estadio Azteca es un mucho mejor estadio y mucho más histórico que cualquier otro estadio. No, porque quieren demostrar que en territorio ajeno o en territorio del rival más odiado también tienen afición. No me digas. Bueno, ¿tú crees que el Barcelona tiene afición en Madrid? Sí. No, hombre. ¿Qué afición? Beto, a ver, tú conoces esa parte, Beto. Tú sabes que los catalanes y los capitalinos, los madrileños, simplemente no se llevan, no se van. No puede haber afición del Barcelona en Madrid. Barcelona no tiene, no tiene... ¿Por qué tú quieres venir a jugar al Estadio Azteca, Bernabé? Por fastidiar. Ah, mira, qué bonito sueno. Qué bonito, familia, ¿eh? Muy bien. Ya salió el cobre, mira, muy bien. Por fastidiar. Bueno, vamos a hablar, vamos a hablar, iba a decir hablando del cobre, pero no, no. Vamos a hablar de el pueblo, el pueblo de la Franca. Bueno, hay quien piensa que un empate sería positivo este fin de semana ante la América, después de ver a la América ayer. Creo que el pueblo tiene que pensar en ganar ese partido, además de la necesidad de puntos. Les pregunto, ¿el empate sería positivo? Sacarle un punto a la América en su estadio, viéndolo fríamente, lo que ha pasado, el jugar de visita, ¿sería bueno para el pueblo empatarle a la América? No. Digo, me queda claro que matemáticamente tiene que hacerlo, pero viendo las condiciones, las circunstancias, en fin, ¿sería bueno el empate? No. No, solo triunfo. Hay que ir por las victorias. Solo triunfo. Pero te arriesgas, al ir por las victorias te arriesgas a que... Pero también tienes que jugar inteligente. También tienes que ser inteligente. Sí, sí, yo creo que por el momento tan malo que pasa en la América, sí tiene que pensar el pueblo, Ernesto, en ganar el partido del sábado. Pero es que si el momento de la América es malo, el del pueblo es pésimo. Bueno, pero ¿quién tiene más que perder? Yo creo que el pueblo, la situación del pueblo es bastante apremiante. El conjunto de Chiapas ya le dio alcance en la tabla de cociente. Veracruz, por el paso que lleva, está a una jornada de rebasarlo. Eso es verdad. Y solamente estás dependiendo de Morelia. Que Morelia juega. Y ahora el plantel juega el fin de semana contra Chiapas. Pero juega el sábado. No, es domingo, ¿no? Es domingo el partido. Bueno, yo... Sí, el domingo a las 5. Vaya, tomando en cuenta al inicio del torneo, el calendario, son como de los partidos que no pones en el guión que vas a ganar. ¿No? A veces es al revés. Terminas ganando los difíciles. Y luego las circunstancias cambian, ¿no? Pero de acuerdo a las circunstancias, caray, yo al Puebla no lo vi mal con el Atlas. O sea, yo sé que es difícil la situación. Se ha pasado por momentos complicados. Pero el Puebla le jugó bien al Atlas. Merecía ganarle al Atlas. Y aunque defiendan mucho a Campestrini y aunque se enoje Campestrini porque se le critica, se equivocó y le costó al Puebla dos puntos. Claro. Pero el Puebla debió ganar ese partido. Cardoso debió empezar ganando su actividad como timonel. Creo que hay posibilidades. El Puebla tiene que pensar en ganar. Para mí, el empate no sería bueno. No sería bueno el sábado. Pero insisto. Y coincidimos. Pero insisto, es de los resultados que en el guión, cuando ves el rol de juegos, cuando ves el calendario, pues dices, es en hilo cuentes, ¿no? Como no contaban a lo mejor los jaguares, el de Toluca o el de Tigres. Y mira qué buenos resultados. Bueno, ya lo veremos. Esta es la información del Puebla de la Franja en esta nota del entrenamiento del Puebla. El mediocampista del Club Puebla, Francisco Torres, reconoció que les costó dormir y regresar a entrenar luego de la forma en que el Atlas les robó la victoria el pasado viernes en el Estadio Cuauhtémoc. Yo creo que después del partido, obviamente, tardan en asimilarlo, ¿no? En entender qué es lo que pasó. Normalmente no puedes dormir. Al siguiente día te cuesta todavía venir a entrenar y ver lo que nos pasó en el partido. Pero yo creo que ya lo olvidamos, ya nos centramos en lo que viene. Y sabemos que... Ya tengo aquí parte de... También no agarro... De lo de Brady. No tiene su nivel que lo que ha realizado. Y nos ha ido bastante bien. Que... Este... Con América, yo creo que... Que Tom... Que Giselle le pidió a Tom Brady que se retire y recibió un... No, cariño. Esa primera victoria del torneo clasado 2017 cuando visita las Águilas de la América el próximo sábado a partir de las 9 de la noche en el Estadio Azteca en compromiso correspondiente a la sexta fecha del presente certamen para Tribuna Deportes. Ernesto Romero. Muy bien. Bueno, pues ahí la información del Puebla. Actualizanos, Beto. ¿Tom Brady se retira o no se retira? No, bueno, ya rápidamente está circulando todo esto, pero su esposa, que es brasileña, Giselle Butchen, le pidió que se retire, pero que Tom Brady le dijo un no, cariño. Ah, bueno. Voy a seguir. Así le dijo no, cariño. Así le respondió Ernesto a su mujer. No, cariño. No, cariño. Esa es la respuesta de Tom Brady cuando le dijeron que se retirara. Sí. De veras que, yo de veras que, un saludo para todas las damas que nos están siguiendo en el programa, pero de veras a veces como nos complican las cosas. ¿Por qué lo quieren retirar, Giselle? No lo retires. Espérate tantito, espérate tantito. Lo que pasa es que Gaby soñaba con eso para ver si podían hacer algo los sacereros. Ya no le eches más sal a la herida, ya le eches más leña al fuego. Bueno, vamos a las redes, vamos a las redes sociales. Los hace cero. Los hace cero. Ahora, pásate para acá. Bueno, ya está con nosotros Sonny Castro para leer uno que otro comentario en las redes sociales. ¿Cómo estás, Sonny? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Sí escribe la gente o no? Sí, escribe mucho. A ver, venga. Sí, porque lo dicen que no nos oyen. A ver, ¿qué hay? En la encuesta, ¿La Volpe aguantará en la dirección técnica de la América todo el torneo? 19% dice que sí, 81% dice que no. Para afuera el argentino, ¿eh? Va para afuera. Si no le gana el Puebla, yo creo que puede ser. Podrían darle las gracias. Puede ser, puede ser. Este, ¿se acuerdan de Leo Benjáquer? Sí, claro. Perdió la chamba aquí en Puebla. No, y el propio La Volpe hace 21 años. Ajá, en el 96. Podría ser otra vez, ¿eh? No, no creo que le aguanten mucho. Bueno, ahí va la encuesta. Muy bien. Junior Romero 13 dice que no, que su época ya pasó y ahora es solo un hablador. De La Volpe. Exacto lo que necesitan, dice aquí, las huilas. Daniel Hernández. Oye, no le digas tan feo. Bueno, ok, está bien. La pasamos por el pésimo juego de ayer. Muy bien. Daniel Hernández dice, ya se tardaron en quitarlo. Yasmín dice que la América necesita un director técnico con amor a la camiseta. Sí, de acuerdo. Eso es importante también. Y que, bueno, tenga más logros. Que tenga más logros. Es que ya cualquiera es entrenador de la América. De verdad, es en serio. Es en serio. No, no, no. No traen un director técnico que vaya con la idiosincrasia, con la filosofía. Matos, Asambriz, el mismo Turco Mohamed. Miguel Herrera no era americanista tampoco. En fin. Pero yo creo que independientemente de que se ponga la camiseta, que Ernesto tiene razón. ¿Quién? ¿De los que están quién? Alfredo Tena no es un buen director técnico. Carlos Reynoso está en otro lado y el América no lo ha querido. Esa es la verdad. El América lo ha bateado todas las veces. ¿Cuántos veces se ha podido? A Sague, no me lo imagino, dirigiendo a Cuauhtémoc. Menos. Entonces, olvídate de los... Antonio Carlos Santos. Antonio Carlos Santos. No, ese luego saca pistola. Mira que ha traído extranjeros muy, muy buenos. Se los saca más. Argentinos. No, no, no. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? No, no. Acerca de Tigres no saldrá de la LMB por reglamento de 90 días para anticipar la venta o salida de algún equipo. Raúl es 174-64-568. Oye, qué buen tuit, ¿eh? No te lo vayan a hackear, ¿eh? Dice, ¿se puede convertir en los bravos de León? Pregunta. No, no se puede. No se puede. Contesto rápido eso. Porque los bravos de León es la franquicia que va a estar de Reynosa. Los broncos de Reynosa son los que llegarían a León. O sea, esa plaza ya estaría ocupada por los broncos. Y comentamos, por ejemplo, lo del Grupo Pachuca, también Mazatlán. Alguna vez llegó a tener interés. Mazatlán, Jalisco. Jalisco. Nada más que el tema es con la Liga del Pacífico. Que la Liga del Pacífico parece que puso un candado para que las plazas que ya están en su liga no ocupen la... Y ahí está Jalisco. Y Mazatlán. O Culiacán. Muy bien. También pregunta que si compra de franquicia con cambio de nombre. No, no. El nombre no está a la venta, amigo. No está a la venta. Diría tu Twitter, pero nos van a llevar media hora. No está a la venta el nombre de la franquicia. El nombre se lo queda el ingeniero Peralta, la familia Peralta. Está a la venta la franquicia. Nada más. Yo creo que la duda es qué va a pasar con los jugadores. O sea, sí, ahí está la venta la franquicia. Perfecto. Si nadie la compra, ¿esos jugadores qué? ¿Les va a seguir pagando Carlos Peralta? Además sería una franquicia con cero historia. Sí, claro. Sí, sí, totalmente. Quien la compra no tendría historia porque Tigres no se puede llamar Tigres. Roberto Loesa dice, ojalá y por reglamento no se pueda. Luisa-70 dice, es claro que fue una decisión visceral. Algo así lo hubiera anunciado desde hace mucho. De acuerdo. Acerca de que si deben cambiar las reglas de refuerzos para la serie del Caribe, comentan que completamente y que se debe dar más oportunidad a las nacionales. De acuerdo. En Club Puebla, el empate sería positivo el sábado enfrentando a la América. Mahumma dice que con los resultados que se están obteniendo y de visita y con las limitantes del equipo que se tiene, creo que un empate sería muy, pero muy bueno. Bueno, matemáticamente ayudaría muy poco realmente al Puebla, pero... Su porcentaje de todas formas bajaría milésimas de puntos. Lo puse en las dos ópticas. O sea, si tú ves juego, visitante en el Azteca contra el América, empatar, pues a lo mejor dices, sí, lo firmo. Pero con el momento que vive el América, yo creo que el Puebla puede arriesgar. Aquí lo único que le ayuda, o no Neto, a sumar al Puebla, a mejorar su porcentaje, son victorias. Empates le resta milésimas de puntos. No, porque, bueno, está parejo con el resto de los equipos. Ya no hay una lucha directa contra Necaxa, que es el que tiene un cociente volante. Pero de acuerdo al porcentaje que tienen por los juegos jugados, me parece que sí tiene que sumar de dos hacia arriba. Pero aquí vas por la situación de puntos. Ahorita tienes que ver que a Morelia le sacas ocho unidades de ventaja. Sí, claro, exacto. Son tres partidos. Sí, puede bajar en el porcentaje, no tienes razón. Me refiero a... Pero mientras Morelia siga sin sumar, pues tú mantienes igual. Por ejemplo, si este fin de semana se combina una derrota de Morelia contra Chiapas y un empate de Puebla, esa ventaja es amplia una unidad. Sí, sí, pero te entiendo el punto. Es como el bateador, ¿no? El bateador que mientras más turnos tenga, claro. Así es el porcentaje. Muy bien. En el Riz dice, me sorprende que el día de hoy los medios digan que fue un gran papel de México en la Serie del Caribe. Si bien se llegó a la final, pero hay que tener en cuenta que el sistema de la LMP permite que el equipo mexicano juegue prácticamente con una selección y enfrentan equipos sin grandes estrellas. Y desde luego contaron con el plus de estar en casa, así que en mi opinión habría que llamarle fracaso. De acuerdo. Sí, 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 de acuerdo. Polo Pacheco dice, con los comentarios anteriores sobre la Serie del Caribe, ¿qué te hace Miguel? Prefiero no opinar. Lo que sí te puedo decir es que los dos últimos juegos fueron grandes juegos con gran picheo. Sí, sí, eso no hay duda. No hay duda. Y no es que hagan algo. El punto es que lo que se comentaba en lo anterior, es un equipo armado hasta los dientes. No le puedes... ¿Vamos a exigir de esa manera? ¿México es potencia o no es potencia? Si caemos en que no es potencia en el béisbol en Caribe, pues entonces, este, qué buen papel hizo. Qué buen. Ojalá llegue a muchas semifinales y a muchas finales, aunque no las gane. Pero si ya es potencia de béisbol, si ya arma estos trabucos, porque arma dream teams entre mexicanos y extranjeros. Hay gente de grandes ligas, de triple A, de muchas nacionalidades. Hay gringos, hay cubanos, hay venezolanos, hay mexicanos, hay pochos. Y no ganas. Oye, ¿ningún otro equipo se arma así? Mira lo de Cuba. Cuba pudo haber llegado también a la final con su mismito equipo con el que fue campeón en la liga cubana. Es una decepción. Es una decepción el haber perdido. Cardoso Serrano dice que es un fracaso total, sobre todo por estar en casa. Fer Fuentes dice que es fracaso el estar en casa, debió contar lo suficiente para dar un buen resultado. Acerca del segundo tema, Cardoso Serrano dice que el tiempo se le está agotando. Si no le gana al Puebla, que vaya preparando maletas. Fer Fuentes dice que sus anteriores participaciones no dan buenas referencias, que prepare sus vacaciones. Cardoso Serrano dice que ese de reforzarse en play-offs es para el béisbol. En el año pasado, Tigre se queda y terminará la temporada, aunque pierda todos los juegos. Este es el año bueno para los Yankees. Fer Fuentes dice que reforzarse en play-offs no es lo correcto. Tigre debería terminar por reglamento como el grande, que es Chris Carter. Tiene buenas ideas para no todo sale como se espera. Cardoso Serrano dice que los dos peores equipos del torneo del empate no le sirve de nada a ninguno. Y que sería positivo tomando en cuenta la mala racha que han presentado sus cambios de director técnico en las únicas temporadas. Dice Fer Fuentes. Elisio Santaño dice felicidades a nuestro equipo que ha representado a México. Y acerca del club Puebla, José Raúl Romero dice que con esa mentalidad pusilánime nunca van a salir de donde están y hay que salir a ganar siempre. Cándido López dice lo ideal sería conseguir una victoria, pero cuidado a la América estaría y obligado a ganar. Pues sí, eso es cierto también. Bueno, una más. Sí, en Llamada Telefónica Ángeles González Bravo dice que en esos partidos recordemos que la palabra juego es un seguro incierto y con lo único que perdió México fue con el batazo al rincón del diablo. Y al equipo durante 19 entradas no le habían anotado carrera. Muy bien. Bueno, también mandamos saludos a... Saludo. Ese que viene ahí es el que nos presiona para irnos. Bueno, ya de salida, la final de la Copa del Rey del partido de hoy, el otro finalista, a la vez y Celta de Vigo, minuto 81-00. Muy bien, nos despedimos. Jesús Barajas, Neto Fabris, Sonny Castro, servidor Miguel Ángel Huir, perdón, el burro va primero. Ernesto Romero, es que íbamos en orden de derecha e izquierda, por eso. Gracias, pásenla bien, regresamos mañana en desafío deportivo. Gracias, buen provecho. Gracias, Chucho. Muy bonita tu playera, Neto. Gracias, Chucho.